Estamos con Cristobal El Ferrari estaba por acá, estaba acá Cristobal, el Ferrari estaba acá Estoy, de hecho, estoy subido ya Vámonos Fue alta bajadita ¿Matamos a ese tiburón? Nos puede dar bastantes buenas cosas Es épico, nos va a dar algo chitado un segundo 89 Spamíale, sigue spamiándole La SCAR no le baja vida, ¿qué onda? ¿Qué salió? Ah, mierda, otra SCAR Che, ¿y el Ferrari? ¿Lo dejamos ahí? Anda, buscálo, anda, buscálo Yo voy a tratar de, voy a tratar de deletearlos No me vieron, no me vieron Estoy en el agua Sí, ¿para qué voy a romper ese drop? 525 de vida le bajé un drop Usá el turbo, con el turbo no se hunden los Ferraris Toma, aquí No, no le di, me deletió encima ¡Qué asco! ¿De dónde? ¿De dónde? No tengo dieta Pero me están espameando, amigo Me quedé sin más Tengo que correr ¡Mierda! Vení a cargarme Vení a cargarme ¡Qué hijos de mil! ¡Váyanse a la recon... Y encima no tenés una mierda, amigo Ya está, morimos Váyanse todos a la reconcha de la lora ¡Váyanse a la reconcha de la lora!